¿Cómo incorporar notas al calce en Microsoft Word? Para incorporar notas al calce en Microsoft Word, debes colocar el cursor donde deseas añadir la nota al calce. Si la nota al calce va al final de la oración, asegúrate que la colocas después del punto. Vaya al menú de References y seleccione Insert Footnote. Esto abrirá una selección en la parte inferior de la página de tu documento donde enterarás el texto de tu nota. Según vayas añadiendo notas al calce a tu documento, Word las colocará en el orden correspondiente y correcto automáticamente. Si necesitas borrar una nota al calce, tienes que hacerlo desde el cuerpo de tu documento, no desde la nota. Para borrar la nota al calce, solo ve donde se encuentra la nota en el texto y presiona el botón de Delete en el teclado dos veces. Esto sombrará el número de superíndice en la oración y lo borrará del cuerpo de tu documento, al igual que del calce de la página. Si necesitas añadir o borrar notas al calce de tu documento, no tienes que preocuparte por reformatear los números. Word actualizará esto automáticamente mientras estés utilizando la herramienta de Footnotes. Ver el número de краio. No wt pasó la nota al calce. Perdón pláceraná. Podemos capturarmeos el número de infraول para la tamaquil. Puede la nota total. Perdón pláceraná a tutti. A continuación con unaikkela a partir de tu documento. Entendrón plaicos. Todavía no tiene que drone rotolan. Lead a las misiones siempre la эн Easy. Trabajo internacional. Aparece slicing por caja resistencia. Gracias.